Para mí es un privilegio hacerle clases a los estudiantes, sobre todo de primer año. Yo sé que los desafiamos, pero ellos van descubriendo cómo van progresando e involucrándose en actividades de servicio público. A mí también me entusiasma el apoyo que recibimos de parte de la universidad, que nos garantiza libertad de cátedra y libertad de investigación y nos apoya dándonos las facilidades para llevar las actividades de docencia e investigación. Es un orgullo pertenecer a la comunidad académica, participar en las actividades con expertos de las más diversas disciplinas y compartir con ellos nuestra vida cotidiana. Y por último, lo que más me entusiasma del proyecto de la Universidad Alberto Hurtado es su compromiso social y sentir que día a día estoy aportando a que vivamos en un país más justo y en el cual se reconozca nuestra diversidad social.